Bienvenidos a Gotobunre, a otro capítulo más de la ruta de Miku Llevo más de una semana sin grabar A ver, en el último capítulo Tsuba Este, dijo que no puede Tomó una definición El cual fue rechazar a Futaro Ahora creo que es, me lo recuerdo Es De, ah, sí, de Virgil a la Reina Vamos a ver Vamos a cargar esto, ya, listo Pronto habrá un, acá, acá nos quedamos Pronto habrá una lección de la Reina para marcar el final del festival Reúnanse todos en el auditorio ¿Quién será la Reina esta vez? Ni no, como era de esperar, ¿no? Probablemente Miku, la escuela está llena de fans de Miku justo ahora O tal vez la primera vez en la historia a un extranjero Finalmente la lección de la Reina Lele Van a ir, ¿verdad? Miku, Fuku ¿Por qué me dan una negociación de no voy? No voy ya ¿Qué? No me importa que sea la Reina ¿La has decidido? Sí Ok, todos vamos No tienen que Porque la persona que amo Vamos, espera No hay necesidad de aposentarse No diré mucho Si quieres pasar la noche De after party conmigo Ven a la azotea Nino Ok, Miku estará en el salón de clases A ver Nino estará en la azotea Miku en el salón de clases Todos los bodas siguen contados Y atención a toda la Reina del festival Este año es Reduble del tambor Yotsuba ¿Qué? ¿Yo? Es natural No podríamos haber hecho Haber hecho Ni la mitad del festival Sin Yotsuba Así es No nombraríamos Tiempo suficiente Si no hubiéramos A Yotsuba Tres malvinas La mayoría de los políticos Dijeron que todos Votaron por Yotsuba Alguien que la gente necesita Bueno No puedo creer que ellos Que sea la Reina Todos trabajaron duro No puedo creerlo En realidad Voté por Yotsuba Pasan No hay una idea que Pues Bien Entonces Por favor Nomina como Reina ¿Con quién quieres pasar La noche después de la fiesta? Ya que vaya así Lo que pasó Con Fota Después de todo En realidad Que necesitan Me ayudó Me recordó A mí mismo A mí mismo A que siempre Había estado atada Al pasado Por supuesto Es molesto ¿Por qué demonios Dice que simpatiza a los demás Y elige a alguien? Si tuviera una pistola Espero que no lo tenga Le habría metido Unos cuantos cartuchos En la cabeza Aunque sea ilegal En Japón Lo que también es ilegal en los países extranjeros Es bastante ilegal Otaro debe estar saliendo con otras chicas Estoy celoso Celoso No lo sé No creo que me guste con un chico tan bajo nivel En verdad Así que quería ser más cercana a Miku Normalmente fallé Bueno Yotsubo-san es suficientemente buena Más que eso Más que eso No usarás un Diadema Diadema nunca más Eso Tomará mucho tiempo Tenemos juntos Hasta que termine la noche del after party Y chica Ahora te devolveré tu Está bien Tíralo Yotsuba La razón por la que siempre usaba Un Diadema O listón Quería que fuera capaz de Desligarme por los demás Pero Se agarró su Yotsuba Aunque nadie me reconozca Eso no cumple el hecho De lo que soy Así que ahora Está bien Están Yotsuba ¿Cuánto creciste tanto? Si te vas muy lejos Me sentiré solo Todo 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 es ahí chica No solo tienes que cambiar La ropa interior Que llevas desde la escuela primaria ¿Sabes qué Nino? Realmente no creo que importe más Nino O futuras tensas Mira Están haciendo eso de nuevo Porque amo a Nino ¿Qué? De repente ¿Qué? Por supuesto Somos familia Ok Señora egocéntrica Eso es escandaloso No No Es Izuki Jeje Izuki Un buen Sí Mira Mira un Mi primer amor se acabó Nino se estira y habla despreocupadamente Como si fuera vos César Nino Nino ¿Está todo bien? Eso no puede ser cierto Debería llorar Madre Es aquí No quiero decir eso Pero no sabes lo que me dijo Esa idiota Ella me dijo Que no importara Cuando puedas ahora Bebito dijo Creo que lo sé Cómo se sintió ella cuando dijo eso Suspiró bajo Si no lo haces bien Te lo quitaré ¿Qué? Y si te volvamos Y en algún día Podré Podré hacerlo Amara Como Nino O Miku Por supuesto Desde luego Que podrás hacerlo Uy Ok Si viene la partida Viene la partida Otaro Tal vez no tengo Ningún arrepentimiento ahora Oh Otaro ¿Qué tienes en la mano? No tengo Moquillo Tengo un fresco de macho Lo compré Ah 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 Si esto pasó Este Eh En el manga original Cuando Ichika y Futaro Están en el parque Eh Ichika le dice a Futaro Que Una febida Por ejemplo Nino Kip El té negro Miku El refresco Y Otsuba El jugo No me acuerdo Que Que refresco Que vida era De Ichika Y de Tsuki Y al final Futaro En el manga original Eligió El jugo De naranja Que El representaba A Yotsuba Y fue Bueno Sigamos Claro Que no tengo Ningún Mosquillo Ja Ja Vamos a salir En 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 Estoy en problemas No sé qué decir Miku está bebida Escuché que Acaba de ser Un nuevo producto Ahora Un silencio Incomo Me envuelve A los dos De nuevo Si no Lo hace bien Te lo quitaré Nino Nino Me gusta Porque es como Nino Eres tan genial De repente En realidad He estado pensando Mucho en esto Pensé en decirte Lo que he estado Sintiendo No es tan fácil Como parece Estoy frente a ti Y no sé qué decir Lo hice Eso es genial No es tan genial Tal vez solo Un estudiante Fracasado Del amor Que Hasta ha llegado Ser tarde Siempre He estado Esperándote Lo que siento Era un problema Muy difícil De resolver Borra las respuestas Que escribí Resolver Pero ahora Fortunadamente No tengo Ningún Arrepentimiento Mi corrupción Con la mirada Malhumorada Mírate Puchero Pucado de los cargos Comente Sepuku Es demasiado Buena suerte En el futuro Señor fracasado No como quería Decirle eso A alguien más Todavía Ser fútaro Me hizo Valiente Comenzó a escribir Algo en la pizarra Pregunta ¿A quién De las siguientes Personas Le gusta más Fútaro? La relajada La relajada Número 1 La valiente Número 2 La 3 La 3 La linda Número 4 La linda Número 5 Número 3 Es la única opción Que No es Correcto Comenzó a escribir Otra pregunta De la pizarra Pregunta ¿Cuál de las siguientes Es la favorita De Fútaro? El número 3 También 3 Otaro Y La cúspide Scénica Con la campana La que me besó Es ella también Tú eres La número 3 No precisamente Porque la que me besó En la campana Fue Yotsuba No 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 importa ¿Qué tal? Ah Miniatura creo que Ya está Miniatura Listo Bingo Puedo sentir Puedo sentir el calor De Miko Lo siento Ya lo sabía Antes Ha llegado demasiado tarde Ustedes saben Porque siempre me has estado Esperando a mí Que no era Lo que se siente bueno Has hecho un gran trabajo Hasta ahora Sí Un buen trabajo Así que Te daré una recompensa El seminal principal De la mancera De la escuela Preparatoria Asahi El tiempo ya pasó Después de todo Cada uno de ustedes 5-0 Algo Estoy tan conmovido Te ves un poco decepcionado Es porque no escucharas Más De estas lindas chicas Decirte Profesor Gracias a Nosotros podemos graduarnos Juntas Gracias A mí Yo también No sé cómo agradecerte Por aprender Tantas cosas Además de estudiar No tienen que agradecer Entonces realmente Aprendí mucho de ustedes Especial teniente De Miku Es más Miku estuvo esperando ¿Lo prometiste algo? ¿Le prometiste algo a ella? Oh mi Oh my Dan Proto Como se gradúen Bien Vamos todas A apoyar a Miku juntas Cada bajo El árbol de cerezo Y Miku Miku Sí, putero He aprendido tanto de ti Yo también Si hay algo Que en que fallamos Yo quiero enseñar Y aprender Siempre Oh De responsabilidad Cierto Bingo Estoy tan feliz Porque puedo hacer tu respuesta Te amo Ah, ya pasamos de frente a la boda Ahora ¿Cuál es el nombre de mi novia? Nakano Miku Oh, ¿Terminó? ¿Terminó? ¡Terminó! No pensé que terminara tan rápido Terminó Más información en WhatsApp ¿Esa por jugar? Ah, ¿Qué pasó? Una relación profesor Ok, creo que este es el futuro Bueno, eso suena raro Yo también pensaba eso Pero no fue la estudiante que la inició Una relación con su profesor Qué pareja tan encantadora Por supuesto, es una estricta Y derecha relación, así que en algún punto Un estudiante tiene que saltar sobre un profesor Para mantenerlos juntos Romántico, ¿cierto? Ahora de vuelta a las clases Fin El bonus para finalizar Takabayashi ha sido desbloqueado Ah, bonus, bonus, bonus Ah, hay un bonus Yo creí que era Ah, ya, entonces Muy bien Bueno, creo que este termina La ruta de Miku Eh Wow, no pensé que durara tanto ¿Este es el cuarto capítulo? Ah, me ha gustado, me ha gustado Bueno, pues así termina el capitán Miku La ruta de Miku En este Gotobun-Ré Yo pensé que iba a durar un poco más Bueno, así este Finalmente Miku y Futaro Empezaron una relación Y al final se casaron Y al final Saritsuki Hicieron unas palabras Sobre una relación De Tutor maestro Tutor estudiante Eh Y salió un Bonus De que Takabayashi Pero bueno Eh, en fin Eh Espero que se haya gustado Este La ruta de Miku De Miku La ruta de Miku Espero que se haya gustado La ruta de Miku Y para el siguiente Es La ruta De Nino Pero bueno Ah, bueno Hasta acá el video Espero que les haya gustado Si tienen como siempre Comentar, suscribirse Compartir Dejar un buen Like Por Miku Y ya para el siguiente Comenzaré La ruta de Nino Y bueno Eso es todo Chao